Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar Y el que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El que de pronto puede acabar, pero el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo, somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero no, 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 conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad Soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui volcano Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi vino Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Oh, 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 oh Que lo he vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en las manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, hasta la colondrina emigró, presaqueando el final. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben, que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¡Qué barba! Amor como el nuestro, no hay nada. No hay nada. Así lo sonido, tú duermes conmigo. Sigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estas conmigo, solo esta mi aguada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas contigo, con que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa y a los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento, por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estas conmigo, solo esta mi aguada. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estas contigo, solo esta mi aguada, solo esta mi aguada, solo esta mi aguada. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar, y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar, el que ama pretende servir, y el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir, y nunca sufrir, y nunca sufrir, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, y es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El amor es el cielo y la luz, ser amado es total plenitud, es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz, el querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Pero pocos sabemos amar. Música Música Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adoramos más Hasta la golondina emigró Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué mi vida será Si me ilustre lo azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Vivo con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Que triste Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera. Espera. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. 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 Si te vas. Si te vas. Me moriría si te vas. Me moriría si te vas. No dejé más de mirar dónde estaba sola. Completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Que hacerte el aprendiz del seductor Y me diste de comer sobre tu alma Haciéndome tu humilde servidor Pobre amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma La vida no, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Y fui, paloma, por querer ser Gavila Lo mía, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavila no, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Lentamente te solté de entre mis brazos Dije, estate quieta Por favor Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavila no, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui, paloma, por querer ser Gavila Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Que vuelve a quien lo toma Gavila no, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui, paloma, por querer ser Gavila Amiga Amiga Yo soy José José Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta Y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú Sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro Te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor Lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor Lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Camina conmigo Girando de frente Cuarenta y veinte 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 V interview Pearenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mostias Pero estás dormida y no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás enamorado Solo estás enamorado Ah, 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 ah No estás enamorado 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 He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los siglos que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Y porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría su hijo Como las tardes a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Imposible que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Un día no sé qué Que quizás no volverás Que muy triste No sé Mi mañana sí te vas ¿Hasta cuándo? A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Que me va Que me va Y que ha llegado la hora De decirnos adiós Yo te decido buena suerte Ay hasta nunca Mi gran amor Adiós 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 amor Háblame de ti Cuéntame de mi vida Adiós amor Sabes lo que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Oditarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque te hagas No sientas No sientas más Amor conmigo Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es Tu peor Pero te extraño ¿Qué me voy a hacer? Y tú me extrañas Yo mucho más Que allí Gracias por haberme traído Nuevamente Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Un año y otra vez Un año y otra vez Un año y otra vez Tú siempre volverás Aunque ya no sientas No sientas más Amor conmigo Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es Pero me extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor Que el amor Que el amor Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarte Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Al fin ya sé Al fin ya sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien Por qué no hacer Crees que yo no me doy cuenta Lo que no me doy cuenta No me doy cuenta Crees que no me doy cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Yo sé de un tonto que te quiere Y que es... Y sé bien que los dos entienden Y que los dos entienden ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así ¡Súbidú! ¡Súbidú! Hace tiempo que no sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu cochino amor Y ese tonto que te quiere Y que se nago No sabe ni lo que se lleva Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre a mí solo a diez años Yo sé de un tonto que te hagas Pues dile ese a ese que hoy te ama Que para amarte te amas Que para eso a él le falta Lo que yo tengo Lo que yo tengo Lo que yo tengo Lo que yo tengo Tú te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes Que no puedes Engañarme Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes Engañarme Con ustedes El show internacional De José José Créeme Si yo pudiera tenerla Como la puedes tener No dudaría jamás Su lucha por ella Créeme Si te preocupa que un día Fuimos amantes quizá Eso olvídalo ya Son tonterías No dudaría jamás De un día De un día De un día De un día Toma la tala Como es Para que hazla feliz Vale la pena De un día De un día No te la dejes quitar Toma la tala Como es No tendrás que Créeme Créeme Si yo pudiera tenerla Como la puedes tener No dudaría jamás Su lucha por ella Créeme Si te preocupa que un día Fuimos amantes quizá Eso olvídalo ya Son tonterías De hombre a hombre No dudaría jamás Como es Puedes llenar A la de amor No tendrás que De hombre a hombre No te la dejes quitar Para hallarla feliz Vale la pena De hombre a hombre No tendrás que Toma la tala Como es Puedes llenarla De amor Vale la pena De hombre a hombre No te la dejes quitar Para hallarla Ya es la feliz Vale la pena También el maestro Manuel Alejandro Que se llama Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te afrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Si no quisiera ya nunca Volver a jugar a tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pera Lágrimas Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas 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 La visible muestra De que me amas Lágrimas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra fiel De tu amara Cura Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Yo sé incóndirme Y me destremezco Si veo caer Tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo Y te beso Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera Ya nunca Volver en jugar A tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La acadeada voz De tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión Mocada De tu alma Lágrimas La visible Muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Tres hondas Y de medidas Lágrimas Lágrimas De dolor Profundo Y de alegrías Lágrimas Lágrimas Fiel De tu alma La cura Lágrimas La verdad Final Que tú Te ocultas Lágrimas Lágrimas L trees Lágrimas 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 Muchas gracias Vamos ahora a estrenar una canción De nuestro más reciente disco El disco nuevo que tenemos ahora Que se llama Reflexiones Que fue escrito y producido completamente Por el maestro Rafael Pérez Botín Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tu dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te queda Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mi no me entiendan No importa que a mi no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Mirando de frente Cuarenta y veinte No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma Depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes Desde un poema Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que él aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá Tras de ti Cabalgar a día y noche Sintiéndose Soñador y quicote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Con cualquier cosa Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor Oh, no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no No morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor 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 Que te pintas De cualquier color Tan profundo Como el viento Tan lejano Como el tiempo Y tan cierto Como el sol Amor 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 Si me escuchas Si me puedes ver Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más, quizás Puede estar perdido, puede estar desfallecido Quizás esté sentado a la puerta del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, 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 amor Amor, amor, que te pintas de cualquier lugar Amor, amor, que te pintas de cualquier lugar Amor, amor, que te pintas de cualquier lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.